Cada mañana, el felino despierta y se apronta a salir a la selva. Es un animal increíblemente bello, pero peligroso. Sigilosamente, el felino se acerca a su presa. Un rápido mordisco al cuello y ésta quedará inmediatamente sometida. Mejor déjanos los felinos a nosotros. Semana de Grandes Felinos, del 22 al 27 de septiembre. Solo en Animal Planet. ¡Gracias!